El actual campeón Algeciras Club de Fútbol, segunda B, y el organizador de la edición precedente Unión Deportiva Los Barrios, de tercera, se verán las caras mañana en el mismo escenario. Los vencedores de ambos duelos jugarán el título el sábado. Todos los partidos arrancarán a las nueve de la noche. La Real Balompédica comienza esta noche el camino en el que pretende recuperar con la ayuda de sus incondicionales la condición de campeón del torneo comarcal que logró en 2013 en San Roque y que perdió el pasado año en el San Rafael. Los alvinegros, exigidos por jugar ante su público, se miden a un San Roque rejuvenecido al que ya vencieron en el Manolo Mesa en los últimos días de julio por 0-3. El San Roque llega con la única baja de defensa, Pablo, aunque ayer ya se reincorporó al grupo después de sufrir una pequeña distinción en un amistoso. El conjunto rojillo ha alternado en este periodo de preparación con resultados tan positivos como el empate con el Marbella en segunda B con la derrota en la tanda de penaltis del Trofeo de los Cortijillos ante el Tesorillo Segunda Andaluza, sin olvidar la derrota delante de su público ante su rival de hoy por 0-3.